Ya te fueron con el cuento Ya te fueron con el cuento Que tengo amor en la calle No le pare bola a eso No le pare bola a nadie No le pare bola a eso No le pare bola a nadie Que yo te amo con los precios Y eso tú mi bien lo sabes Hasta ahorita compañero Sabe que persona mala Tiene que perderse a vivir Y señor Sabe que persona mala Tiene que perderse a vivir Por eso no dejo nada Lo que me llegan a decir Por eso no dejo nada Lo que me llegan a decir Que quiere verse amargada Quiere ganarse tu vida Oye, mella vida El abuelo de los guapachosos El abuelo de los guapachosos Ay, bonita lita tan bella, no? Oye, macho Oye, macho Oye, macho La que quiera algo conmigo, por supuesto que lo acepto La gozo pero va mejor, que te caiga en el mismo puesto La gozo pero va mejor, que te caiga en el mismo puesto Si te lo vienes diciendo, no le paremos a esto ¡El Popular París! Me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas, que tú no me crees Me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver Pero tú debes de saber que yo, la más ocupada sin embargo Vivo enamorado de ti, pero no lo crees Pero tú debes de saber que yo, la más ocupada sin embargo Vivo enamorado de ti, pero no lo crees Como ves que ya me estoy poniendo viejo Como ves que ya me estoy poniendo viejo Quiero decirte, tú verás a ver Olvide que ser el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber Pero cuando tú quieras volver, notarás El tiempo perdido, llorarás Pero ya pa' que mi amor, porque el tiempo es vivo Pero cuando tú quieras volver, notarás El tiempo perdido, llorarás Pero ya pa' que mi amor, porque el tiempo es vivo ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hombre, manita, caramba! ¡Ay, Dios, sobra tan feo, compadri, y basta! ¡Oye! ¡Canta bonito, compadre Freddy! ¡Cántale, cántale! Ahora dice que cincuenta arrepentía, ahora dice que cincuenta arrepentía Es que maldice haberme conocido, se olvida de que mi mejor día se lo dejo con todo mi cariño Y un amor bastante sensitivo de ese amor, que ya casi no viene de ese amor Y se le da mujeres como tú, y ahora no lo quiere Y un amor bastante sensitivo de ese amor, que ya casi no viene de ese amor Y se le da mujeres como tú, y ahora no lo quiere Y así no quiere ir mi compadre Márcio Mi compadre Miguel Pérez Chullero Y el rey son santos Atención Allá viene amaneciendo, y yo me tengo que ir Allá viene amaneciendo, y yo me tengo que ir No se preocupen ustedes, que yo aquí vuelvo a venir No se preocupen ustedes, que yo aquí vuelvo a venir Ay, qué gente tan decente Ay, la que yo he visto hoy Ay, qué gente tan decente Ay, la que yo he visto hoy Quiero que tengan presente Que contra el punto me voy Porque tengo compromiso hoy Quiero que tengan presente Que contra el punto me voy Si no, amanecía con ustedes, se lo juro Se lo juro Ya viene la mañanita De eso no le quede duda Son las tres Ya viene la mañanita De eso no le quede duda Con tanta mujer bonita No me ha conseguido ni una Con tanta mujer bonita No me ha conseguido ni una Bueno, yo quiero que escuche este verso Yo quiero que escuche este verso Todito Para ver cómo van a reaccionar No digo cómo ni cuánto Y esto les voy a explicar No digo cómo ni cuánto Y esto les voy a explicar Si me dan un fuerte aplauso Yo les canto cuatro más Se lo ganaron, a ver Se lo ganaron Se lo ganaron Vamos a ver Si Y esto les voy a explicar